Terry, vemos que tu proceso de adaptación al equipo está siendo rápido, un tanto en Córdoba, varias asistencias. ¿Cómo te encuentras a nivel personal? Bueno, me encuentro muy bien adaptándome al equipo. Ya conocía un poco el sistema del míster y algunos compañeros, pero bueno, poco a poco es seguir conociendo a los compañeros. Estoy muy contento de estar aquí, de estar otra vez en Inter y muy bien, la adaptación muy bien. Hasta ahora hemos disputado amistosos de mucho nivel. ¿Cuáles crees que han sido los partidos más exigentes y los que nos han servido más de cara a la puesta a punto? Bueno, yo creo que los cuatro amistosos han sido muy exigentes. Yo creo que también el equipo ha venido un camino de menos a más. Hemos disputado un buen partido en Valdepeñas, luego en Córdoba sí que igual no hicimos un buen partido, pero luego el fin de Jaén, que fue muy exigente contra los dos equipos portugueses, Sporting Benfica. Estuvimos bien, el resultado no nos acompañó, pero bueno, hemos mejorado mucho, hemos competido mejor y a seguir así, a seguir creciendo para que empiece ya la liga. Ahora tenemos una última prueba ante Rivera Navarra, equipo al que conoces a la perfección. ¿Qué esperas de este choque? Bueno, lo mismo, seguir creciendo, poder hacer un mejor partido que los últimos, ganar como en todos los partidos y seguir creciendo porque ya queda poco para empezar la liga. Así que vamos a ir con todo, a ganar y a seguir creciendo como equipo. Terry, ¿te ves preparado y con ganas de iniciar la competición en Movistar Inter? Sí, preparado, el equipo está bien, hemos crecido mucho y esperamos hacer un buen año y que sea un año de muchos éxitos. Muchas gracias. A ti. A ti.